Este es el corte uno del disco ¡Para la rica y el rato! ¡Esto es! ¡Falcha! ¡Falcha! ¿Dónde están las luces? ¡Diseñados! ¡Uy, todo! ¡Uno están las luces! ¡Dónde están las luces! ¡Esto! ¡Falcha! ¡Falcha! ¡Uno están las luces! ¡Suscríbete! 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 Eres un pozo, no existes tú, cariño, chocita en mi vida, ya no necesitas ganar, oiga, el amor de mi vida. Un pozo y dale en tu corazón, y a toda luz el nuevo, y a toda mucha bendita, un pozo y dale en tu corazón, y a toda luz el nuevo, y a toda mucha bendita. Un pozo y dale en tu corazón, y a toda luz el nuevo, y a toda luz el nuevo, y a todo luz el nuevo, ¡Gracias!